Si otros han podido yo también puedo Si Daniel y sus amigos pudieron vencer y no contaminarse de la comida del rey Pues porque Dios les ayudó, si ellos pudieron nosotros también podemos Si Josué pudo lograr éxito en su vida cuando el pueblo quería volver otra vez a la idolatría Josué dijo, yo y mi casa serviremos a Jehová Si Josué pudo en medio de su hambruna, en medio de su escasez Cuando lo habían perdido todo, habían perdido las 7 mil ovejas Habían perdido las 500 yuntas de bueyes, habían perdido sus 10 hijos, habían perdido todo Y en medio de su crisis, él dijo, yo sé que mi Redentor vive y aún se levantará para ayudarme Si Josué pudo en medio de la crítica de su esposa cuando le dijo, maldice a Dios y muérete Oh dijo, no, que acaso recibiremos de Dios solamente el bien y el mal, no Oh, yo alabo al Señor en medio de todo esto Este hombre pudo vencer, usted también podrá vencer este año Usted podrá vencer cualquiera que sea la barrera, externa o interna Usted podrá ser un vencedor El apóstol Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece Música Música Gracias por ver el video